Hola gente de Youtube, ¿Cómo están? Hoy les traigo un tutorial de cómo pasar una imagen para que sea reconocida por Shara 3D, ya que hay muchos tutoriales de cómo manejar este programa, pero nada de cómo hacer que reconozca una imagen y poder usarla de plantilla en el Shara. He estado buscando y solo encontré uno, y no estaba muy bien explicado que digamos, estaba muy por encima, pero aún así se entendía los pasos a seguir. Los programas que vamos a utilizar son el Photoshop, Corel Draw X3 y por supuesto que el Shara 3D, así que basta de palabrerías y vamos a lo que es el tutorial. Bueno, empecemos, vamos a arrancar con el Photoshop para retocar las imágenes, yo en este caso voy a usar una camiseta de fútbol de Argentina. Vamos a comenzar con sacarle el fondo blanco utilizando la varita mágica y después, para retocar un poco más, voy a usar la Kick Selection Tool. Una vez seleccionado todo el contorno, apretamos suprimir y una vez sacado el fondo nos dirigimos a selección y apretamos donde dice de seleccionar todo, una vez hecho eso vamos a edición y nos buscamos transformación libre para adelantarla al tamaño del cuadro, pero eso se lo dejo a su criterio. Una vez agrandado la imagen, vamos hacia el bote de pintura y la empezamos a pintar hasta cubrirla entera, pero yo voy a pausar el vídeo para hacerlo más corto. Ya cubierta la foto al completo vamos a Archivo y la guardamos en Guardar Como. Le ponemos un nombre y seleccionamos el archivo en el que la vamos a guardar, yo voy a usar PNG, una vez seleccionado el archivo, elegimos la carpeta en la que almacenaremos la imagen. ¡Gracias! ¡Gracias! Entramos a la carpeta donde hemos guardado la imagen y la arrastramos al Corel Draw para vectorizarla. Para dicha acción, nos dirigimos a la parte superior y seleccionamos Mapas de bits, y ahí buscamos la que se llama Vectorizar mapas de bits, y elegimos la primera opción que es Vectorización rápida. Una vez hecho eso nos dirigimos a la flecha que se encuentra en la parte izquierda y seleccionamos la imagen, la arrastramos hacia un costado y podrás ver que detrás hay otra, a la que aparece atrás la borramos apretando Suprimir, y nos quedamos con la que movimos hacia un costado, situándola en el recuadro. Después nos trasladamos a Archivo, y seleccionamos Guardar como, y una vez abierta la ventana, le ponemos un nombre para reconocerla, y en Tipo seleccionamos el formato en la que tenemos que convertir. Seleccionamos WMF MetaArchivo Windows para que nos reconozca el SARA 3D, ya elegida la carpeta y guardado la imagen nos dirigimos al programa de SARA 3D. ¡Gracias! En el programa borramos el logo de SARA, una vez hecho eso, vamos a File y seleccionamos Import, cuando se abra la ventana, buscamos la carpeta donde guardamos la imagen anteriormente, la abrimos, y nos dirigimos a Tipo y por defectos nos aparece, SARA SARA Web, nosotros elegimos el formato, Windows Metafile WMF Enf, y podrán notar que aparece su imagen, y si la seleccionan, en la parte inferior podrán observar que les figura como si fuera un de Sink Speakers del SARA 3D. Aceptamos, y podrán notar que se puede manipular sin problemas, para que ustedes vean, yo voy a terminar mi logo, ustedes ponen la imagen que quieran, ya sabiendo que pueden hacerlo, podrán animar todo lo que quieran con SARA 3D. ¡Gracias! 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 Ya retocada la imagen a su gusto, nos vamos nuevamente a File, y seleccionamos Export Animation para guardarla, en la ventana que nos aparecerá ponemos el nombre que queramos, y en Tipo seleccionamos el formato, yo lo voy a dejar en formato GIF, ya guardado nos aparecerá un recuadro que nos da a elegir las proporciones de la imagen, yo le pondré 200 por 200 y voy a hacer clic en Aceptar. Una vez hecho eso, nos dirigimos a la carpeta para ver si se guardó correctamente, y como podrán ver, a mi si se me guardó. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya sido de ayuda a este pequeño tutorial, de como hacer que el programa SARA 3D reconozca las imágenes, y poder utilizarlas como logos, o para lo que ustedes quieran, muchas gracias por ver mi video, no se olviden de puntuar y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!